Damos vuelta a la página, hablamos de deportes en panorama argentino y nos vamos hasta Paraná, la capital de todos los etrerrianos, porque les quiero contar que Paraná es la capital nacional del softball. ¿Lo sabían ustedes? Paraná tiene el orgullo de ser la capital nacional del softball. Un deporte cargado de historia que se inició desde las escuelas de la ciudad entrerriana desde finales de los 60. Paraná, sin lugar a dudas, en el contexto nacional y la capital nacional del softball, hay siete campos de juego como este, que hoy estamos visitando. Está el Centro Paraná de Salud Don Bosco, el Centro Provincial de Educación Física, talleres, softball play, patronato y el estadio y el plumazo, el club atlético de estudiantes, son los campos de juego, donde todos los días, desde la escuelita de los chicos de seis años, están practicando softball hasta los mayores. Bueno, lo que más me gusta es la dualidad que tiene, o sea, es un deporte si bien grupal, pero tiene una parte individual en la que vos enfrentás a todo el otro equipo, de que, bueno, cuando estás en el ataque, vos estás enfrentando a nueve jugadores y vos en ese momento sos individual. También tenés la parte grupal, que participás con otros jugadores, que es como estás defendiendo, que jugo en el mismo ataque, también tenés jugadas grupales, así que eso tiene esa dualidad que te permite ser un deporte grupal y a la vez individual. Y después la otra cosa que te permite, bueno, conocer lugares, conocer gente, eso es lo más limpio, ¿no? Tenemos dos títulos mundiales con la selección argentina juvenil. La selección argentina mayor obtuvo el subcampeonato panamericano, se clasificó para los Juegos Panamericanos de Toronto y para el Mundial. De la selección argentina, de 17 jugadores, 11, 12, 13 son de nuestra ciudad, de acá en Paraná, nacido en nuestra ciudad. Así que, bueno, este es el fenómeno, el softball, por eso somos la capital nacional. 13 de los 17 jugadores de la selección nacional son paranaenses que ya están clasificados para el Mundial de Toronto, que se disputará del 26 de junio al 5 de julio. Jugar en una selección argentina es un hermelo de todos los jugadores, pero de todos los deportistas que sueñan con estar con la selección. Yo de chico siempre soñaba, miraba a los jugadores que ya estaban y quería ser como ellos, y bueno, un día o dos horas llegó la primera convocatoria, donde empecé siendo sparring de la selección, y después me llamé a la convocatoria oficial, así que es un orgullo, la verdad es que es un orgullo llegar a ser también capitán de la selección, un paso gigante porque, bien uno sueña, también una vez que ya está dentro de la selección y quiere seguir creciendo. Invitarlos a todos a que agarren un bate, agarren una pelota de softball, baten y a partir de ese momento de tener la sensación de que uno golpea la pelota, es donde realmente uno se enamora de este deporte. Desde hace más de medio siglo, los argentinos contamos con un centro de alto rendimiento deportivo que brinda oportunidades para el entrenamiento de chicos que llegan desde todos los rincones del país. Una política pública que acompaña el talento nacional de nuestros jóvenes deportistas. Hola, soy Jenny Dalyden, tengo 27 años y soy una representante olímpica en la especialidad de lanzamiento de martillo. Yo empecé esto cuando tenía más o menos 15 años y empecé a entrenar acá en el Senar mismo. Uno dentro del Senar tiene el alojamiento, el comedor donde alimentarse y bueno, todas las cosas necesarias para entrenar. Yo creo que, y siempre les dije, que en Argentina se puede entrenar igual que bien que en cualquier otro lado. Me da que yo he vivido muchísimos años en Estados Unidos, cinco de los cuales estuve en una universidad en Estados Unidos que tenían un gimnasio nuevísimo de 15 millones de dólares, por ejemplo. Yo creo que las ganas y el querer entrenar se puede hacer en cualquier lado. O sea, si vos tenés realmente las ganas y la motivación para hacerlo, yo necesito una jaula, un martillo y un buen entrenador. Y eso acá lo tengo. Vale, ojo que se te está yendo, ¿eh? No te caes pero no tiene altura. La bajada recta. Recta. La pierna sale alta. Ahí mejor. Mi nombre es Daniela Conde, tengo 25 años. Soy la entrenadora de la Selección Nacional de Gimnasia Artística Femenina. Yo trabajo con la selección juvenil y con las infantiles. Y entrenan alrededor de cuatro horas y media, de lunes a sábado, con doble turnos una o dos veces por semana. En lo cual el entrenamiento son alrededor de siete horas diarias. Si uno no tiene un gimnasio bien equipado, aparecen las lesiones porque es un entrenamiento con mucha sobrecarga, muchas repeticiones. Trabajamos con edades chicas, en lo cual tienen los cartílagos de crecimiento abiertos y hay que estar muy atentos a los aparatos. Y este centro está re bien equipado. En ese sentido no hay ninguna queja. Tenemos foso, los aparatos son todos importados. Tanto la Secretaría de Deportes como el ENAR nos están apoyando muchísimo. Y bueno, las cosas están funcionando. Siempre hay cosas para mejorar. Esto es así y eso es importante. Porque hacen un esfuerzo impresionante para llevar la bandera a lo más alto posible. Y es justo que tengan ese reconocimiento. Seguimos hablando de deportes, pero nos vamos a la tónica de los deportes extremos. Así que para los amantes de la adrenalina, atención. Porque el canal Encuentro lanzó una serie documental de 13 capítulos que ya arrancaron en el mes de mayo que se llama Otro Extremo Misiones. ¿De qué se trata? Bueno, el registro con testimonios e historias de vida de adolescentes y jóvenes que practican deportes extremos. Toda la adrenalina de la triple frontera. Paraguay, Argentina y Brasil. Un especial que llega desde Misiones con nuestra colega Gilda Pernigotti. Y Otro Extremo Misiones, una serie documental para los amantes de la adrenalina. Una serie documental busca reflejar la adrenalina que se vive a través de los deportes extremos en Misiones, parte de Brasil y Paraguay. Así es como nace la serie Otro Extremo Misiones, que ha sido financiada por el Inca con el objetivo de ser difundida en el canal Encuentro. Entre el trabajo, el estudio, las horas que se puedan, las horas que están libres, disponibles, se patina. Aparte que lo ocupás normalmente a la tablita para ir a todos lados, o sea que más allá de que estés practicándolo como deporte, la estás usando a la tabla, estás integrada a tu vida. Nosotros ganamos un concurso a través del Inca. Es el primer concurso del instituto que tiene una pantalla definida, que es la del canal Encuentro. Y son ocho capítulos que tocan temáticas de la vida de jóvenes que practican deportes extremos dentro de un contexto de triple frontera, digamos. Toda la serie fue filmada en Misiones, en Foz de Iguazú, Brasil, en Encarnación, Paraguay. Hay una unión, hay una conexión entre Encarnación y Posada. Entre skaters es como una hermandad. Procuramos ponernos a nivel de Argentina con el deporte. Eso es algo que está plasmado en la serie, que los chicos de Iguazú se trasladan casi diariamente a Foz para poder patinar allá. Los chicos de Paraguay van y vienen de Posadas, los chicos de Posadas lo mismo. O sea, sí, es esa particularidad, digamos. Esta serie está constituida por ocho capítulos de 26 minutos cada uno, con la particularidad de que la musicalización está hecha por bandas de rock local. También es un lujo para nosotros poder confirmar que sí, que toda la música que se escucha, absolutamente toda la música, es de bandas locales que son Neto, Curia Muria, Paraná Tornado, Tubichá y Ojos sobre el Mar. Tubichá, que pasa Arde, que pasa Motar, que pasa Cambage, y hoy en día Posadas es un lugar donde todo el tiempo están saliendo nuevos riders, tanto de skate como de DMX u otros deportes. Tenemos el bike park más importante de Sudamérica en cuanto a tamaño, y bueno, ahora tenemos un skate park. La verdad que Misiones se volvió una meca del deporte extremo. Gente, gracias, una vez más, por estar del otro lado de la pantalla, por hacer posible la construcción de un noticiero federal que aborde todas las temáticas de nuestra Argentina Tierra Adentro, del norte al sur del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Aquellas historias de vida vinculadas a los valores, al deporte, a la cultura, al arte, a la ciencia, todas humanizadas, atravesadas por el filtro que tiene que ver con esas emociones que nos hacen ser argentinos. Comuníquense con nosotros, como les decimos siempre, trasládennos esas historias que nos gusta contar y que nos gusta mostrar a través de la pantalla de televisión. Para eso estamos, somos el noticiero más federal de la Argentina. Nos despedimos ahora sí, Dios mediante, hasta el sábado próximo. Chao, que pasen buena semana. ¡Gracias! 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 Gracias.